hola qué tal amigas y amigos adictos y adictas al metal bienvenidos a un nuevo vídeo estamos con el comentario del nuevo trabajo álbum debut de la banda dots cold con el título o desrique esta es una banda sueca ellos prácticamente se puede decir que fueron formados recientemente porque no hay mucha información de la banda en este año 2021 ellos lanzan su álbum debut es una banda que está bien conformada tenemos aquí un guitarrista tenemos un vocalista quien también hace arreglos de lo que es el bajo lo que es también unos teclados tenemos aquí un baterista de igual manera si hay algo que te puede cautivar es una portada que sea bien hecha a mí personalmente me encantan este tipo de portadas no con esos paisajes que son fríos el bosque esta cabaña no esa chocita que está ahí puesta con los árboles de fondo y la neblina no de todo eso a mí personalmente me cautiva me llama mucho la atención y prácticamente puedes jurar de que esto se trata de black metal o black metal también atmosférico y ahora también lo que sería el post black metal lo que nos presenta esta banda sueca es black metal crudo es black metal es muy fiel al sonido clásico no al sonido de los principios de los 90s es un sonido que es respetuoso no de aquellas épocas que no intentan aquí pues inventarse el agua tibia ni nada por el estilo pero si nos transmiten música que sea agradable que sea llamativa y que tú al final de cuentas termines disfrutando no aquí tenemos siete tracks y 42 minutos de duración es un álbum que comienza con todo lo clásico a lo que es del black metal de la vieja escuela con unas guitarras de hecho vamos a escuchar aquí dos guitarras tanto guitarra líder como guitarra rítmica que nos van a transmitir esos riffs que son bastante característicos del black metal con el tremolo picking si hay algo que me gustó un montón es que ellos logran transmitirnos digamos un black metal diferente porque esto no va a ser devastador para nada aquí no vamos a tener digamos una velocidad que sea absolutamente devastadora no aquí no va a estar presente esto esta banda no es como los marduk no es como los dark funeral no es como los gorgoroth no aquí tenemos algo que es digamos bajado a las revoluciones tampoco es que vamos a tener aquí lentitud no pero si vamos a tener esos momentos agradables no del black metal rápido con una batería que de igual manera digamos que va a ser minimalista la batería aquí no va a pretender ser virtuosa en lo absoluto es una batería que es sencilla no con los feels característicos de lo que es el black metal por ahí quizás a mi gusto le faltó un puntito más de volumen en lo que es el bombo en cuanto a lo que es producción digamos que es una producción que y de igual manera trata de regresarnos en el tiempo no a lo que es más o menos los años 95 96 97 no donde la va las bandas pues tenían este sonido no tan garajero no tampoco es que vamos a tener aquí un sonido que se escuche vamos a tener una producción que es buena no va a ser una producción triple a ni nada por el estilo pero si se va a escuchar todo prácticamente bien y especialmente lo que es la batería está ok prácticamente todo sólo el detalle de lo que es el bombo de ahí en cuanto a lo que es el sonido del ride me gustó bastantísimo los platillos se perciben bastante bien y también lo que es el bajo es un sonido que es tenue pero que prácticamente no va a brillar en absoluto va a intentar transmitirnos todas las mismas líneas de lo que significa las guitarras y eso está bastante bien se lo escucha se lo siente sí pero no va a brillar en absoluto ahora en cuanto a lo que es vocales debo decirles que son screams que son característicos de lo que es el black metal son crudos si son fríos tal y como es la portada también yo creo que te va a transmitir mucho esa música no vamos a tener aquí ciertos aspectos que son bastante interesantes por ejemplo en la última canción del álbum es cuando la banda nos sorprende porque vamos a tener un intro que tiene cierto aroma a lo que sería efectos electrónicos de los ochentas no y después tenemos unas guitarras que son acústicas el tema va evolucionando no es un tema que es lento pero que es muy agradable para que después tengamos y unas guitarras que son distorsionadas con unos acordes muy buenos la banda también utiliza pues bastante este tema de lo que es los arpegios están súper bien también vamos a tener toda esta atmósfera no fría en este track y también de lo que puedo mencionar y otra de las características es que tenemos aquí unas voces limpias no unas voces que son bastante graves no una especie de voces corales por así decirlo que muy a lo viking no muy vikingas que la verdad es que se escucha muy bien inclusive en otras canciones mientras están los screams también se van a poder percibir estos coros no de voces limpias son voces que nos van a transmitir todo ese aspecto europeo no es como es la banda sueca pues eso también nos puede dar ciertos airecitos de que quizás esto sea algo de folk pero quizás no más bien la banda logra adornar muy bien sus canciones porque esta última canción al menos si se diferencia bastante de las del resto porque como les digo es un tema bastante calmado pero que es bastante agradable les voy a dejar aquí abajo justamente las canciones que a mí más me parecieron agradables de hecho también la banda tiene un vídeo lyric en youtube entonces es una propuesta interesante de esta banda no es un proyecto en sí no es una banda con un solo integrante en absoluto sino que tenemos aquí ya conformada la banda y habrá que ver qué es lo que le depara a futuro no la portada como les digo es lo que a mí más me gustó la música no desentona no absoluto tenemos aquí unos rips que son súper agradables no siempre la banda buscando ser muy técnica en cuanto a lo que es guitarras siempre eso se va a agradecer un montón quizás por ahí lo más normalito puede ser el bajo y la batería pero de ahí lo demás está bastante bien en cuanto a lo que es calificación yo le pondré este disco un 8 gordo yo lo disfruté bastante las personas que están buscando bandas nuevas de black metal deben de checar de ley este trabajo porque es bastante bueno lo que están lanzando estos músicos y yo les recomiendo ampliamente escuchar para todas esa fanaticada blacker mis amigos muchísimas gracias por ver este vídeo no olvides suscribirte al canal y nos vemos en la próxima